Hola fanáticos de la cocina, soy Pablo de Cook by Pablo y esta vez no traigo un truco de cocina, sino los pasos que tienes que tomar si te ves enfrentado a una situación en particular en la cocina. Bueno, ¿qué situación? Normalmente cuando tú vas a freír y pones tu aceite hondo en una olla, lo calientas hasta la temperatura necesaria, que son 180 grados Celsius. Si bien es cierto por algún descuido o por un olvido, si se queda en el fuego, lo que sucederá es que inicialmente comenzará a salir humo y bueno, si pasa un tiempo demasiado prolongado expuesto al fuego, se comenzará a quemar el aceite. ¿Y qué pasará? Saldrán llamas, ¿no? Se comenzará a quemar. Decir que esta situación es mucho más frecuente de lo que tú te imaginas en tanto en cocinas profesionales como en cocinas domésticas. Y decir que si no tomas los pasos necesarios y tomas los equivocados, se puede convertir en un incendio en una fracción de segundo. Entonces, bueno, si bien es cierto yo haré la demostración, solamente será, no es real, no voy a calentar el aceite, ni mucho menos si es un aceite frío, pues sería una inconsciencia por mi parte, sin tener los medios necesarios para que se descontrolase, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, primeramente decir que cuando ya está caliente y salen las llamas, lo que jamás tienes que hacer nunca, que nunca se te ocurra, es verter agua dentro del aceite. Jamás ocupes el agua para extinguir este fuego. Decirte que se han quemado muchísimas cocinas, tanto profesionales como domésticas, por hacer esta acción, por meter agua fría dentro de un aceite que ya se está incendiando. Entonces te diré ahora que, bueno, que lo que sucede al agregar agua dentro de un aceite que se está quemando, es que las llamas crecerán en volumen y tamaño en 10 veces. Si bien es cierto no te lo puedo mostrar, te enseño este clip para que lo veas más gráficamente. Mira esto. No te muevas la pan y lo que sea que lo haces, no traigas agua sobre el fuego. Ok, bueno, eso es lo que puede suceder si agregas agua directo a un fuego dentro de un aceite que se está quemando. Entonces lo que tienes que hacer es, inicialmente, apagar la llama del quemador, apagar esa llama. Segundo, taparlo por seguridad, así extinguirás la llama quitando el oxígeno. Y tercero, esto es muy importante, es dentro de agua fría, con un paño como este, lo sumerges dentro. Ok, lo estrujas y luego simplemente lo extiendes de esta forma y vas a cubrir la olla de esta forma. Y de esta forma controlarás el fuego que se había ocasionado y extinguirás las llamas. Bueno, espero haberte servido y nada, nos vemos hasta la próxima.